Nuestro país tiene una alta densidad poblacional, con salud crónicamente deteriorada, asociada a una mala alimentación y al deterioro del medio ambiente en el que viven. Durante años los gobiernos en turno privilegiaron intereses económicos de empresas transnacionales dedicadas a la producción masiva de alimentos con aditivos agroindustriales, de bajo valor nutricional y bebidas ultraprocesadas de alto contenido calórico, por encima de la salud pública. Esto dio como resultado que la mitad de las muertes registradas en México en los últimos años estén relacionadas con una alimentación deficiente e inapropiada. Para enfrentar esta crisis, el gobierno de México promueve sistemas de producción agroecológicos que ayuden a preservar la salud de los mexicanos. Pondrá a disposición información sobre los daños por consumir productos altamente procesados, así como los beneficios de alimentos y bebidas tradicionales de origen natural, que además de ser legado y patrimonio biocultural, contienen gran valor nutricional y energético. El gobierno de México tiene el compromiso de resguardar nuestra salud, impulsando el consumo de alimentos sanos producidos en un ambiente sano. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!